León Freddy Muñoz Lopera quedó en libertad después de que fue detenido el pasado 31 por su presunta responsabilidad en el porte de 160 gramos de cocaína. Policía de Antioquia León Freddy Muñoz Lopera, representante a la Cámara por Antioquia recién electo, quedó en libertad un día después de ser capturado, en el aeropuerto de Medellín, después de que las autoridades encontraron 160 gramos de cocaína en un bolsillo de su equipaje. La policía de Antioquia reportó que, al parecer, Muñoz Lopera escondía la droga en una bolsa transparente, guardada en su equipaje de mano, que pesó 160.18 gramos. Los hechos ocurrieron cuando el representante electo llegaba a Medellín, proveniente de Bogotá. La decisión de dejarlo en libertad la tomó la jueza de garantías del circuito de Rionegro que legalizó la captura del político en Medellín pues, al escuchar los argumentos de sus abogados, quedó claro que no hay riesgo de fuga, no representa un riesgo para la sociedad y existen varias dudas sobre los hechos que terminaron en la captura del representante electo. Lea, capturan con cocaína a representante a la Cámara Electo por Antioquia, así como lo. Informó el comandante de la policía del departamento, el coronel Carlos Mauricio Sierra, el representante electo fue sometido a un procedimiento normal de requisas cuando se le encontró el estupefaciente en su equipaje, en una prueba selectiva a las personas que vienen en los vuelos nacionales, se identifica a esta persona y en un maletín que trae en su mano, se verifica que trae una sustancia que da reactivo para cocaína, señaló. León Freddy Muñoz Lopera es represente a la Cámara por Alianza Verde que fue elegido en las últimas elecciones al Congreso, partido que no tardó en pronunciarse al respecto tras conocerse la detención. Jaime Navarro Ulf, secretario general del partido, explicó, a través de un comunicado de prensa, que Lopera ha adelantado una denodada actividad por desenmascarar los clanes de la corrupción de los Suárez Mira que han sometido la administración municipal. La tranquilidad de los vellanitas por más de 20 años, estamos atentos para apoyar cualquier acción que permita a León Freddy Muñoz aclarar esta desafortunada situación ante la justicia, la sociedad y el partido señaló el político. Le puede interesar, León Freddy Muñoz Lopera, por una paz urbana, a través de un comunicado enviado por Alianza Verde, señalan que el representante fue víctima de un montaje. La libertad de León Freddy ya se esperaba porque es un inocente, señaló el comunicado firmado por el partido.